Más de 160 años después, hoy, esta salvavidas es la inspiración para dejarnos llevar a esta isla, donde un naufragio es la oportunidad donde aprovechar el tiempo que le otorga esta situación. Imaginen una bella isla desierta, unas maletas llenas de prendas por la arena y nadie, solo tú, el tiempo y el valor de este tesoro encontrado en las maletas. Solo para ti. Imaginen un juego de customización de prendas, cosiendo y bordando piedras preciosas, perlas, conchas y materiales que ofrece este paraíso. Bienvenidos a su isla. Aloha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!